El Instituto Casa de las Artesanías de Chiapas ha triplicado sus ventas gracias a las nuevas estrategias que atraen a más compradores locales, nacionales e internacionales. El hecho de estar ahora en este nuevo espacio ha sido muy provechoso para los artesanos porque estamos comprando muchísimo más, porque la tienda Tuxla está vendiendo el triple de lo que había vendido nunca, o sea, cuando estaban antes acá, las ventas anuales eran de aproximadamente 5 millones de pesos, ahorita el año pasado ya vendimos más de 12 millones. Tras este comportamiento, antes de cerrar este ejercicio, prevén que las ventas hayan superado los 14 millones de pesos. Como hemos optimizado todas las funciones y todas las medidas de seguridad y de cordialidad para tratar a las personas que llegan a visitarnos y a comprar, pues eso ha hecho que todas las tiendas mejoren. Nuestra meta está en 14, no te puedo decir exactamente, 14 de 400, una cosa así, pero sí, 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 sí vamos subiendo. De esta manera, más de 19 mil artesanos empadronados por este instituto tienen una mayor oportunidad de que sus piezas sean compradas y exhibidas en tiendas de la capital chiapaneca, San Cristóbal de las Casas, Palenque y la Ciudad de México. Con imágenes de Virgilio Pineda, Cecilia Mandujano, Díaz Noticias.